La adolescencia es esa, no pase por acá. Quiere dar algún testimonio, pase, pero no mucho, ya poco, unos días máximo, ya. A ver, vamos a ver acá con la madre de familia, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Yo lo bendiga, pastor. Mi hijo estaba con fiebre. Ahorita lo toco, ya no tiene. Su hijo, que tiene en brazos, vino con fiebre. ¿Hace cuántos días con fiebre? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche le dio fiebre, quemaba. Sí, quemaba. Y lo trajo a la iglesia a Pentecostal a Cosecho, aquí en Chosica, para el Moral Distrito de la Victoria. Oramos por él, y ahorita ya no quema nada. Ya no quema, ya. ¿Quién lo santo? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal a Cosecho. ¿Quién es su niño? Dos años. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su nombre. María Belta. Y ahora sí, yo salí aquí a la iglesia a Pentecostal a Cosecho, hoy día lunes. Hoy día lunes 23 de octubre. Me he dolido mucho, me he molado de vientre con toda mi pierna, delante, y vení acá y me lloraron. Ya estoy libre. ¿Y un día? Sí me he dolido, he cansado, toda mi pierna, con toda mi pierna. Ya está usted con dolencias en su pierna derecha. ¿Cuántos días? Ya está un mes, ya. Un mes, mucho dolor. Sí, pero... Y después de las oraciones, hoy día lunes 23, a la iglesia a Pentecostal a Cosecha. ¿Ahorita ya no hay? Ya no lo tengo, ya estoy sana, ya no tengo nada. San y curada por nuestro Señor Jesucristo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. Amén. ¿Su nombre? Yo le bendiga Pastor Gladys. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí a la iglesia a Pentecostal a Cosecha. Cosecha, hoy día, lunes 23 de octubre. ¿De qué sanó? Pastor, estuve con un dolor de cintura fuerte, porque me dolió bastante la cintura. No me podía ni casi ni sentar. Pero orando por la radio, pasando mi huita orada y gracias a Dios, ya me sané. La radio orando y con agua orada que ha traído a la iglesia para que oren por el agua. ¿Ya está sana? Sí, Pastor. Milagro de Dios. Escuchó su oración. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Ahí no, ahí no. Su nombre. He estado con fiebre y él me fue a Juan Juan Fanny. Me quitó la fiebre y he vuelto a venir. ¿Ha venido con fiebre usted? Sí, me dolía todo mi cuerpo. Todo su cuerpo dolorido y fiebre. Hemos orado, iglesia a Pentecostal a Cosecha, por usted con imposición de manos, como dice la Biblia, San Marcos, capítulo 16, versículo 18. ¿Y ahorita? Me pasé un hueso y no podía, mi corazón me dolía. Me pasaba un hueso al comer y le dolía su corazón y estaba con fiebre y con todo su cuerpo. No podía respirar y agradece a Dios ahorita me atacaba para respirar. Estaría muy preocupada. Sí. ¿Y ahorita? Ya no, ya me pasó, ya, medio, nomás, pero ya no. Ya no voy a respirar. Ya, ya no voy a dar nada. Y le damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. María Sofía. María Sofía. Cuenta el milagro que acaba la señora que le dice a Pentecostal a Cosecha hoy día, lunes 23 de octubre. ¿De qué sanó? Voy a dar un testimonio de que recogí un voto de 200 soles para que me hicieran un milagro. Dios bendito, yo he orado para que me hicieran un milagro. Que quería comprar un carrito y ya me bendició, mi Dios bendito, gracias. ¿Ya compré el carro? Ya, ya, ya. Allí me, pasando dos semanas, me llamaron. Señor, hago un voto porque yo quiero comprar un carro. Y ya lo compró. Ya me llegaron a dejar allí en la casa con todos los papeles, me la llegaron a dejar conmigo. Qué bendición. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. Así es, oyente, la radio, el que viene de la iglesia a Pentecostal a Cosecha no viene en vano. ¿Su nombre? Matilde de la Cruz Martínez. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia a Pentecostal a Cosecha hoy día, lunes 23 de octubre? Sí, ya estoy completamente sana ya. Estaba un mes más con un grano que me salió de mi espalda. Pero ese grano pensaba mis hijos que era una infección, un granito enretado. Me llevaron al doctor, me pusieron ampolle y todo y nada, me hacía nada. Pero ya yo lo vi que me dolía más y más y más, estaba enretado y estaba haciendo grande una bola y salía agua y sangre. Y entonces yo el día para el domingo, el sábado y las 11 de la noche, oré juntos a usted que estaba en línea. A través del programa La Voz de Salvación por CAENA Radio Edición. ¿Y ahí qué pasó? Oré y pedí al Señor, me sometí a Él, me humillé, diciendo que me sane, que me salve de esta enfermedad, porque yo no era una enfermedad que era de por sí, yo sentía que era algo malo, porque me picaba, me ponzaba, me hincaba bien feo, como me mordía y salía agua. Así estaba usted, ¿y qué pasó? Entonces me lavó mi hijita colaborada y así he dormido, pero me prometí hacer mi ayunas y hacer mi boto. Ahora quiero saber si ya está sana. Y estoy sana, pero fui y lo soñé, lo soñé a la enfermedad, para el diablo, pero yo lo quemé. ¿Cómo fue el sueño? Sí, lo quemé, se presentó en un juego que yo lo quemaba en una caña blanca bien suavecita, pero la caña era suavecita, como un trapo, y yo la serví encima de la candela y lo quemaba, hacía burbujas. ¿Y a dónde se sanó? ¿En su casa con las oraciones de CAENA Radio Edición o aquí en la iglesia? En la iglesia, pende costa de la cosecha. Sí, escuché el programa y amanecí bien y me vine acá a la iglesia. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Dios. Así es, oyentes, la verdad de uno y otra manera la gente se sana en la iglesia pente costa de la cosecha. Juntos todos los días, ocho de la mañana o de la tarde. Estamos en Chosica del Norte, paraero Morante, distinto de la victoria. También estamos en Juan Fani, 457, en Chiclayo, Perú. En todas las iglesias pente costa de la cosecha, los milagros acontecen, porque Dios ha ungido esta iglesia. ¿Su nombre? Teología Rey Zurita. ¿Ya ha sido sanidad aquí en la iglesia pente costa de la cosecha hoy día, lunes 23 de octubre? Sí, hermano. He tenido un dolor acá, a mi estómago. ¿Y el dolor de la estómago? Sí, y me venía el dolor a mis senos. ¿Tenía tumor en sus senos? Sí, acá en mi estómago y venía el dolor para acá. ¿Y ahora? Ya no tengo, pastor. Las oraciones en la iglesia pente costa de la cosecha, desapareció ese dolor y los tumores también. Sí, hermano, doy gracias. Claro, Dios. ¿De dónde viene? De Tucumán. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Así es, oyente, la radio, los tumores desaparecen a través de las oraciones en la iglesia pente costa de la cosecha. ¿Su nombre? Notividad, capito y ontojo. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente costa de la cosecha hoy día, lunes 23 de octubre? Sí. Sí, porque yo tengo esta infección a mi vaginal y el doctor me quería operar de una fístula a mi recto. ¿Me dolía su cuerpo? Sí, me dolía todo. ¿Usted le ha hecho brujería? El diablo se aliria tanto, terrible, ni siquiera demonio de brujería. ¿Ya? Pero Cristo le ha libertado. ¿Y ahorita cómo está? Ya me siento... ¿Ya no hay dolencias? Ya no hay dolor, ya. ¿Ya no hay dolor? ¿Cuánto tiempo enferma? Como dos años. Dos años sin poderse curar. No me llegué a operar por la plata, porque el doctor me pedía dos mil solos. No tenía. ¿Y acá sin plata, sin dinero, con imposición de manos, ya no duele? Ya no, ya no hay... Y la brujería salió. El doctor no puede sanar brujerías por si acaso. Te sanan enfermedades normales, pero brujería solamente Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo sale la brujería. El diablo salió gritando por su boca terrible. ¿Usted no se acuerda, no? No, nada más mi cuerpo que me salía como candela, sí. Esa candela es Dios que estaba ahí. Dios es fuego consumidor, ¿ya? Y Dios está quemando la brujería. La brujería es pecado. Y que me venía y para acá, ayer he hecho mi ayuno. He hecho su ayuno. No hagas su ayuno hasta las seis para darle gracias. Ya de esas dos, pero no diga, ya como ya me sané, ya rompe el ayuno. No, hasta las seis hagas su ayuno y entréle y dígale, gracias, Señor, porque tú ya me sanaste, ¿ya? Gracias, Señor Jesús. Dígale. ¿De dónde viene? Yo soy de Vallehermoso. Gracias, Esposo. Testimonio para la gloria y la gloria. Oye, que es así que son los vilados. Esta mujer santa y curada después de dos años, que tenía dolencias en su vientre, su barriga, en sus partes vaginales, porque le han trabajado con una brujería del diablo. ¿Su nombre? Carmen, para el sí, Pastor. Y ahora sí, yo salía aquí en la iglesia, pero está la cosecha hoy día, lunes, 23 de octubre. ¿Ya sanó? Pastor, vengo a contar un testimonio que yo tengo un perro y la perrita se había puesto mal. ¿Cómo, cómo? Vengo a contar un testimonio de mi perro. Este, cuando se llama, estaba mal la perrita. Y yo agarré agua orada y le he dado de tomar y dije, Señor, si tú me las amas, yo voy a dar un voto. ¿El perro estaba enfermo? Sí. ¿Y le dio agua orada? Sí, Pastor. ¿Y ahora el perro, cómo está? Está bien. Y dije que yo iba a venir a dar testimonio. O el poder de Dios y dar testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Aplausos para el Señor Jesús. Dios no sana solamente a las personas, sino también a los animales, porque también los ha creado Dios. Aquí hay un niño que el diablo gritaba terriblemente. ¿Cómo te llamas? Anderson George se llama. ¿Te acuerdas lo que pasaba? Sí. A ver, ¿qué pasaba? Me, me, me comenzó a ver acá el pecho. ¿Te olía el pecho? No. ¿No te acuerdas la liberación? Este niño ha tenido una liberación terrible. El diablo lo sacudía, lo zarandeaba, lo hacía saltar hasta que se liberó. Y ha sido enfermo en el pecho. Sí. ¿Y ahorita? Ya estoy bien, ya. Ya está sano. ¿Quién te sanó? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Damos gracias por sus testigos, para la gloria y la bendición de sus niños, gente, sano y curado, que le desea a Pentecostal a cosecha. Hoy día, lunes, 23 de octubre. ¿Su nombre? Lucila Suclupe. Y ahora sí, os haría aquí, le desea a Pentecostal a cosecha. Hoy día, lunes, 23 de octubre, en la iglesia de Pentecostal a cosecha, el distrito de la doctora. ¿Ya sanó? Sí, siervo, yo he venido con un dolor en mi seno. ¿Y ahorita? ¿El seno derecho? ¿El seno derecho? ¿El seno derecho? ¿Me dolía? Me dolía. Todo el seno me dolía. ¿Hacia ha venido? Sí. ¿Y ahorita? Ya no me duele. ¿Ya no tengo? ¿Ya está sana? ¿Quién te sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? En la iglesia de Pentecostal a cosecha. En la iglesia de Pentecostal a cosecha, esta mujer fue sanada y curada de su seno por las oraciones aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Señor Pastor, David Flores. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha hoy día el lunes 23 de octubre? Sí, Pastor. He estado, hace dos días he estado con punzadas al lado de la cintura y gracias a Dios con oraciones y ayuno y estoy sano. Estaba con punzadas en la cintura, oró a Dios a través de la radio o aquí en la iglesia? A través de la radio y viniendo acá a la iglesia. Oró, Señor, sándame esta dolencia que tengo y Dios la escuchó y ahora está sano y curado. Sí, Pastor, estoy sano. Estoy sano. ¿Y dónde viene? De Vallehermoso. Dios la bendiga, damos gracias a todos sus testigos para la gloria y la bendición de su nombre. Madre, dices que el llanto. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha hoy día lunes 23 de octubre? Estaba con perturbaciones en mi cabeza, Pastor. ¿Tenía perturbaciones en su cabeza? Sí. ¿Usted no es la madre de familia de una niñita? No, no, yo he entrado ahora en la oficina. Hablar con usted ahora. ¿Qué habló? Que estaba esto, me fui a mi abuela a su cumpleaños. Ah, usted la que fue al cumpleaños de la abuela. Aleluya. Y se llenó de demonios. Se ha llenado de demonios. Y el demonio gritaba terrible por su boca. Para que no te llene de demonios, guarda la palabra de Dios. Se celosa de las cosas de Dios. ¿Ya? Nosotros somos la novia de Jesucristo. Y la novia tiene que ser pues fiel. ¿Tenía qué? ¿Dole? Ah, tenía pensamientos malos, ¿no? Sí, perturbaciones y angustia que... ¿Eso fue de lo que fue a ver a su abuelita? ¿A su abuela de qué iglesia era? Sí, del Nazareno era. ¿Y ahí habían otras personas de otras iglesias? Sí, llegaron su familia. Como tiene un hijo que es de Nazareno. No hay remedio para ya no volver a hacerlo, ¿ya? Cuide su salvación. Ame a su familia, a su abuela, ¿ya? Pero no tenga comunión porque ya le dije es como un perfume que se echa y te contagia. ¿Ya está liberado? Sí, ya me siento mejor. Sí, ya me siento mejor. Nada mal. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su abuela. Yo tenía carnosida a mi vista, mi hijo doctor. ¿Cómo se haba? Julio Manuel Lucero. ¿Y qué milagro recibía en la iglesia de Pendejotara Cosecho hoy día, lunes 23 de octubre? ¿De qué te sanaste? De la carnosida, porque me dolía una semana ya, que me dolía. Sí, cinco carnosidas. Sí. Y hoy me puse la mano a los hermanos, los obreros, y ya no me dolió mi vista ya. ¿Quién te sanó? Jesucristo. ¿Con las oraciones de qué iglesia? Iglesia 20 de Cosecha, la cosecha. ¿Y de dónde está usted? Dios de Incahuástica, se escucha. Gracias por su testimonio. Ya no va a ir nomás, va a ir nomás. Otra persona, su nombre. Rosa. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pendejotara Cosecho hoy día, lunes 23 de octubre. ¿De qué sanó? Estuve con dolor de cabeza, tenía malos pensamientos. Esto, pastor, yo he fornicado, tuve fornicación. ¿Es miembro de esta iglesia? No. No, recién estoy preparando, recién me voy a preparar para mi bautismo. ¿Usted tiene amistades de otras iglesias? No. Sí, de Nazareno, pero familia, pero no congrego ahí. ¿Usted no congrega, pero tiene comunión con esa familia? Sí, llegan ahí sus hermanos de mi esposo. ¿Son Nazareno? Sí. Ahí está el problema. Esos van con demonios. Al demonio no se le ve. Al demonio no se le ve. Usted ve a sus hermanos, a sus esposos, pero ahí están con demonios. Ahí está el problema. Y el diablo se va aquí, gritaba en su boca, terrible. Pues yo le pregunto si tiene personas de otras iglesias que conoce. Y sí conoce. De eso tiene que apartarse. Porque eso es veneno para su alma. Jesús la ha libertado porque quiere salvarla a usted. Esas personas ya no, ni les sabe el evangelio porque eso ya conocen. Conociendo no guardan la palabra de Dios. Así es así. Son igual que los fariseos. Ellos conocían y hablaban mal de Jesucristo. Esas personas, usted le habla de la iglesia cosecha, te van a hablar mal. Y te hacen blasfemar y Dios no quiere que blasfemes. ¿Ya? Te cuide en su salvación. ¿Ya? Se va a bautizar. Sí. Sí, usted viene. Pero no se contaminan. Esas personas contaminan. Ahora su esposo, ¿qué le va a decir? Ore al Señor. Solamente ore a Dios. ¿Ya? Señor, que no venga a esas personas a perturbarme en mi hogar. ¿Ya? Señor. ¿Cuánto tiempo enfermo? Estoy recién. Recién esto. Sí. Y también quiero dar mi testimonio que Dios me ha sanado por la radio de Hemorroide. Estuve sangrando Hemorroide y Dios me ha libertado. Yo le he libertado a través del programa La Voz de Salvación de Cadena Radiovisión de Hemorroide. Milagro de Dios. Que es Dios grande, misericordia. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La Voz de Salvación de Cadena Radiovisión de Hemorroide. La Voz de Salvación de Cadena Radiovisión de Hemorroide. Su nombre. David Valdera Bravo. Ya recibió esa dignidad aquí en la iglesia de Cotala Cosecho hoy día, el lunes, 23 de octubre. Voy a dar testimonio de que cogí un voto en el nombre del Señor Jesús porque me vencía con un trabajo y un buen trabajo. Y le doy gracias ahora que yo tengo cinco meses trabajando y ya renové mi contrato. Cinco meses trabajando ya. Antes no tenía trabajo y usted oró. Señor Jesús, yo hago un voto contigo para que tú me abras las puertas. Te dio un trabajo y Dios le dio el trabajo. Sí, porque ahora tengo mi contrato hasta diciembre y lo han renovado. Gloria a Dios. Encomienda Jehová tus caminos y todo te saldrá bien. Usted encomendó su trabajo a Dios y Dios te abrió las puertas y ahora estás contento. Sí, gracias a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Grande para alabarle, libre me hizo el Señor. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a poner el pie, vamos a hacer la oración de fe. Levante agua, ropa de vestir, fotografías, llaves. Varias personas se sanan con el agua. Por ahí un testimonio que se enfermaron sus animales. Les echó agua o les dio agua y quedaron sanos y curados. Porque Dios bendice esas aguas que usted trae. Está en la Biblia eso. Está en la Biblia. Dios la bendice. Y esas aguas ya está bendita. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora. Levante y se suma. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Lleva con bien estas almas del Señor a sus hogares. Guárdalo, Señor, en su camino de toda cosa de mal. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, bendice esas aguas. Santifica a las señores. Estas prendas y vestidas. Nunca a las señores. Esa vota a ella, salve esas armas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.